Sin apenas tiempo para saborear el triunfo ante el Eibar, 3-1, en el regreso de los blancos a la competición, el Real Madrid completó la primera sesión de entrenamiento de la semana con vistas al partido contra el Valencia del próximo jueves, 22.00 horas, en el Alfredo Di Stefano. Los principales ausenten fueron Dani Carvajal y Gareth Valle, los primeros damnificados en el reestreno liguero del Madrid, que no saltaron al césped y trabajaron en el interior de las instalaciones. El lateral de Leganés tuvo un percance en el choque de ayer y tuvo que ser sustituido en el descanso por Ferlan Mendy. El galés, que entró por azar a la hora de partido, también acabó tocado. Mariano y Lucas Vázquez hicieron trabajo aparte mientras que Nacho y Jovic continuaron con sus procesos de recuperación. El Real Madrid informó en su página web que los jugadores que fueron titulares contra el Eibar hicieron carrera sobre el césped para después finalizar el entrenamiento de recuperación en el interior de las instalaciones. Los suplentes y los que no jugaron contra el Eibar comenzaron con una intensa sesión física y continuaron con ejercicios de balón, combinaciones, disparos a puerta y varios partidos en un campo de dimensiones reducidas.